Música 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 Una tarde para el colegio, y eso no da que ocurra La lluvia que se fue, por bravo ese perro lo voy a matar Pero no voy a intentar, pero no me dejo más Y cuando estaba de 15, sopló y el pibé, pero al final Y cuando estaba de 15, sopló y el pibé, pero al final